Buenas noches, estimado público, nuevamente en esta bonita transmisión vamos a continuar con este maravilloso tema sobre la asesoría en herbolaria avanzada. Este tema, este nombre, es el nombre de un curso que se ofrece al público para que se capacite en el manejo de plantas medicinales a un nivel aceptable, a un nivel práctico, útil, asesoría en herbolaria avanzada. Es un curso que va a empezar el 11 de septiembre. Así que está interesante para que se puedan inscribir y puedan llevar a cabo estudios de herbolaria avanzada. Así que apto para todo público. Muy bien, entonces en este caso vamos a mencionar que herbolaria avanzada se está refiriendo a exponer a exponer un tema de plantas medicinales desde el punto de vista de los estudios farmacológicos, de los estudios químicos, del uso terapéutico tradicional y las observaciones clínicas. Todo eso son los cuatro niveles del conocimiento herbolario, pero en función o en relación a la anatomía, fisiología y enfermedades de órganos y sistemas. Y teniendo como eje, como preocupación central, la estructuración de tratamientos herbolarios magistrales basados en el conocimiento de los cuatro niveles de herbolaria, entonces se hacen tratamientos magistrales para poder atender enfermedades de primer nivel, enfermedades básicas, que pueden tener la familia, puede tener la comunidad e incluso puede uno mismo sufrirlos. Entonces el primer beneficiario del conocimiento de la herbolaria avanzada es la persona que está tomando el curso, porque es para uno mismo, para la familia y para la comunidad. Así que asesorando, sugiriendo plantas medicinales que tengan contundencia en el abordaje de enfermedades de primer nivel. Así que asesoría en herbolaria avanzada empieza el 11 de septiembre. Oportunidad para todos. Es una maravilla. Es una maravilla poder exponer este bonito tema, porque beneficia a muchas personas. Así que vamos a hablar ahorita sobre órganos, las defensas orgánicas en órganos, en algunos órganos, sistemas, y poder ir comprendiendo una parte de qué plantas son para ese tipo de órgano, qué enfermedades o cómo están las defensas orgánicas. De eso vamos a hablar, de las defensas orgánicas y plantas medicinales. En las tres principales líneas de defensa del cuerpo. Hay tres líneas de defensa del cuerpo. Siempre hay tres frentes de lucha donde se da la batalla, entre los microbios que quieren entrar al cuerpo y las defensas que no los dejan entrar. Son tres frentes principales. Uno es las vías respiratorias. Siempre respiramos y el polvo, el aire puede llevar polvo, puede llevar microbios. Entonces nuestras defensas deben estar atentas, deben estar como aduana, no cualquiera pasa. Así es una primera línea de defensa. La otra línea de defensa es las vías digestivas. Siempre comemos, siempre bebemos. Entonces puede ir contaminado con bacterias, con hongos, con ser vehículo de otros microbios y puede haber afectaciones a nivel digestivo. Entonces es otro frente de defensa donde debemos de tener presente que debemos de cuidar esa área. Por lo tanto, la sugerencia de que no debemos de consumir alimentos que perjudiquen el cuerpo, que perjudiquen las defensas, está en lo correcto. Hay que comer lo más natural posible en la medida en que se permita la situación. Bueno, y la otra línea de defensa, la más grande, la más extensa, es la piel. Es el órgano más grande, más enorme, que son metros que cubren al cuerpo y es otra vía. También por ahí penetran los microbios y es otra defensa, es otra defensa del cuerpo que no permite que ingresen microbios. Así que asesoría en herbolaria avanzada es maravillosa porque aborda anatomía, fisiología, enfermedades y los tratamientos con plantas medicinales. Maravilloso. Así que vamos a ver una diapositiva donde nos va a indicar, nos va a indicar el primer sistema. Y ahí tenemos las vías respiratorias. Las vías respiratorias, así que es donde se da el cambio gaseoso. Los pulmones, una parte de los pulmones se constituyen en vías de excreción porque sacan el dióxido de carbono que fue llevado por la sangre a los alveolos y ahí hay el cambio gaseoso cuando se exhala, se saca el dióxido de carbono y que es tóxico para el organismo, tiene que salir, tiene que salir y son los pulmones. Sale por los alveolos y se saca el dióxido de carbono y cuando se inspira, se jala el aire, pues ahí va el oxígeno y ese oxígeno pasa por los alveolos, bueno, va por la tráquea, los bronquios, después los bronquios, los bronquios secundarios, terciarios. Entonces hasta el final están los alveolos y ahí hay el cambio gaseoso. Ahí llega el oxígeno y ese oxígeno se incorpora al torrente sanguíneo y las arterias se encargan de llevar ese oxígeno a todo el cuerpo. Pero tiene que haber una respiración, es decir, un oxígeno y tiene que salir dióxido de carbono. Es en los alveolos donde se da el cambio gaseoso. Perfecto, entonces hay plantas que son específicas para el sistema respiratorio. Las más famosas, las plantas maestras, las infalibles, las que se ven en el volar y avanzada, pues tenemos el famoso líquen de Islandia. Líquen de Islandia, la centralia islándica, es una planta fabulosa, porque además de que es para el sistema inmunológico, también es anticancerígena, es para la tos, para asma, es problemas fuertes de los pulmones. Líquen de Islandia, pues es una planta especial del sistema respiratorio. Orozuz también, que es una raíz. La gliceriza glabra es el Orozuz, y el Orozuz, pues es una planta maíz, es mercancía mundial, que pues es para problemas respiratorios, pero también es para depresión, para problemas hepáticos, digestivos, pero principalmente sistema respiratorio, Orozuz, asma, bronquitis, tos, dolor de pulmón. Entonces, el Orozuz es una planta selecta, maravillosa para el sistema respiratorio. Entonces, junto con líquen de Islandia, pues hacen actividad antiasmática, y para bronquitis, para cualquier tos también, planta del sistema respiratorio. Tenemos también el cuatecomate, que es para asma, cuatecomate muy, muy mexicano, crescente a lata, es para problemas respiratorios, para problemas asmáticos. Y también hay planta de lúpulo, húmulos lúpulo, que es planta maestra a nivel del mundo, y es para la famosa fibrosis pulmonar, para fibrosis pulmonar. Entonces, ese dato es importante, porque hay pocas plantas que son para fibrosis pulmonar. Está la damiana, está gingopiloba, no, son muchas, y es un problema degenerativo, que la persona puede, se puede ir ahogando, porque no puede respirar. Una fibrosis es endurecimiento del pulmón. Entonces, hay plantas para el sistema respiratorio, son bastantes, hasta plantas básicas, como el gordolobo, que es para la tos, a la bugambilia, también, o sea, son antitusígenas. Y hay plantas con acción más profunda, como la damiana de California, que es para el problema de los alveolos destruidos, es decir, un enfisema pulmonar, que uno mismo se busca el problema al estar fumando, pues se destruyen los alveolos, y después ya no puede respirar, se destruyen las paredes de los alveolos, y ya no se puede dar el cambio gaseoso, la persona no puede respirar, y la persona se puede ahogar. Entra damiana de California, para ese problema de la, de la enfisema pulmonar, etc. O sea, hay muchas enfermedades del sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a ver algunos datos ahí, del sistema respiratorio, relacionado con las defensas orgánicas. Así que, el sistema respiratorio, la inmunidad ahora, la inmunidad mucosa en el sistema respiratorio, defiende contra los microorganismos patógenos de la transmisión aérea, o sea, una transmisión por el aire, y es la causa de enfermedades alérgicas, bueno, un ejemplo, enfermedades alérgicas de la vía respiratoria, como el asma. Como el asma, sí, es un ejemplo, tipo alergia, ¿verdad? Entonces, la inmunidad del árbol bronquial, es un árbol bronquial, así se le conoce, depende del recubrimiento epitelial ciliado. Ahorita vamos a ver algunas imágenes a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, recubrimiento epitelial ciliado. Las cilias son los pelitos, como ganchitos, que van moviendo la mucosidad y permiten expulsar las mucosidades. Son cilios o cilias que mueven las mucosidades y expulsan, ayudan a la actividad espectorante. Eso es importante porque deben de estar lubricados, deben de estar activos y atrapan microbios ahí también, en esa área. Entonces, el recubrimiento epitelial secreta moco, el moco como sustancia gelatinosa, y defencinas. Las defencinas son compuestos de aminoácidos que hacen protección local. Las defencinas son parte del sistema inmunológico. También el recubrimiento epitelial expulsa el moco, por eso son los cilios, van moviendo, son como ganchitos, van moviendo, van moviendo. El moco expulsa el moco con los microorganismos atrapados en la zona bronquial, en los pulmones, y al sacarle la flema, al sacar la flema, se expulsan los microorganismos. Es una forma de defensa. Es una defensa orgánica. O sea, defensa orgánica sí son los cuatro grupos de células sanguíneas que hacen defensa, pero también son estructuras. También que, en este caso, el recubrimiento epitelial ciliado permite la expulsión del moco, y ahí van las bacterias, o microorganismos que están atrapados en los pulmones. Bueno, la inmunidad del árbol bronquial depende, pues, de proteínas surfactantes, que son moléculas que hacen defensa local, proteínas surfactantes, y los macrófagos. Los macrófagos principalmente están en los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son como las aduanas. Todo es checado, todo es checado. No puede entrar un microbio, porque entonces se provoca estornudo, o provoca fiebre, o hace algún mecanismo de defensa, de aviso de que están pasando microbios. Entonces, los macrófagos no dejan pasar microbios. Se los comen. Por eso son macrófagos, moléculas grandes que se comen bacterias. Están en los alveolos. Ahí es la aduana. ¿Y por qué es ahí? Porque ahí llega la sangre que viene de los órganos, cargada de dióxido de carbono, y ahí se recoge el oxígeno, y ese oxígeno permite convertir la sangre venosa en sangre arterial, que la sangre arterial ya lleva oxígeno. Es en los alveolos. Y ahí están los macrófagos. Están listos. Están atentos. Todas esas estructuras hacen defensa orgánica. Ejercen funciones antimicrobianas y antiinflamatorias. Así que esas son las defensas orgánicas y las plantas medicinales. ¿Y cuál sería el elemento químico que fortalece las defensas orgánicas en el sistema respiratorio? Las plantas con aceite esencial. Las plantas con aceite esencial hacen actividad antiséptica, antitusiva, antitusiva. Entonces, por ejemplo, eucalipto es una de las plantas más destacadas para el sistema respiratorio porque su aceite esencial es de mucha concentración y hace actividad importante de defensa. Y el tomillo. Y el tomillo también son dos plantas que no deben de faltar en los teces. Y de ahí viene la sugerencia de que si quieres tener un sistema respiratorio sano, fortalecido, mínimo, puedes tomar un tecito de eucalipto con tomillo. Siempre, todas las noches. Quieres un poco más fuerte, le pones casqueda de naranja o le pones jengibre y se vuelve más fuerte tu té. Si no, pues suavecito, suavecito, pero tu sistema respiratorio va a estar calientito, no va a estar frío y no va a ser posible que ingresen y ataquen las bacterias o hongos o alguna otra molécula o otro organismo, así que vas a estar sano. Y ahí está el ejemplo de lo que son las cilias. Estas son las cilias. Son pelitos que van moviendo las mucosidades y las expulsan. Si estuviera liso, están en la zona bronquial, si estuviera liso, no pudieran sacar las flemas. Aquí está. Entonces, esto es las famosas cilias, cilias bronquiales que permiten la movilidad de la flema. Entonces, el recubrimiento interno del aparato respiratorio, tejido epitelial ciliado, tejido epitelial ciliado, este son cilios o cilias, tiene la apariencia de un coral de arrecife, como este es un ejemplo, nada más es comparativo, tiene la apariencia de un coral de arrecife, ¿verdad? El movimiento de este tejido, este, los cilios, los cilios, permite que el moco, el moco con bacterias atrapadas, sea barrido y espectorado, sacado, expulsado, esa es la, es una zona de defensa, el tejido epitelial ciliado, son defensas orgánicas, maravilloso, ¿quién permite eso? Las plantas espectorantes, ¿cuáles plantas espectorantes ayudan al tejido epitelial ciliado? El orosuz, líquen de Islandia, el cuatecomate, el gordolobo, la bugambilia, son espectorantes, la palabra espectorante quiere decir que ablanda, suaviza, moviliza y expulsa la flema, esa es la palabra espectorante, entonces plantas espectorantes son aquellas que sacan la flema y al sacar la flema sacan las bacterias que están atrapadas, así que por eso son defensas ahí en el moco quedan atrapadas a las bacterias y son expulsadas, por eso se dice que las vías respiratorias son zonas de defensa, ahora vamos a ver el sistema cutáneo, el sistema cutáneo pues es la piel, plantas para la piel, hay muchas, empezando por el más conocido para el acné, pues está este, es una afección de la piel, está en la mercadela, tiene ácido salicílico y permite cuando se aplica el cocimiento en la cara, combate pues el acné que en ocasiones es una bacteria, ¿verdad? Entonces, con mercadela, también otras plantas para la piel, bueno, la mercadela es para muchas cosas, dermatitis, neurodermatitis, muchos problemas de la piel e incluso úlceras o heridas de la piel que son afecciones, también son afecciones de la piel, pero también hay otras plantas, por ejemplo, hongos, hongos en la piel, la planta del pie o alguna otra zona, pues está tomillo, gobernadora, hierba mora, son para los hongos, son para la piel, sistema cutáneo, también plantas contaminas como hoja de guayaba, romero, hoja de encino, hacen astringencia, hacen actividad antiséptica a nivel de la piel, ¿verdad? Son plantas del sistema cutáneo, del sistema de la piel, ¿verdad? Entonces, hay muchas plantas que son para la piel o plantas que embellecen la piel como la centella asiática que tiene gran contenido de flavonoides y también taninos y son para estrías postgravídicas o algunas otras afecciones de la piel son, embellecen la piel, también la amamelis porque los taninos de la amamelis entrelazan con las fibras de colágeno, hacen un poquito de restirado y pues la pura belleza, ¿verdad? O sea, son plantas para la piel. Entonces, el sistema cutáneo también es la defensa, es el área de defensa más grande más grande que tiene el cuerpo, es otra vía de defensa del cuerpo humano que debe de ser considerado, el sistema cutáneo, el sistema cutáneo defiende contra la invasión, contra la invasión microbiana a través de las capas de la piel, hay tres capas de la piel, epidermis, la dermis y la hipodermis y en la epidermis hay defensas orgánicas, en la dermis hay defensas orgánicas y están atentas a la invasión desde el piquete de un mosco, de una abeja o hasta intentos de bacterias o otros microorganismos que quieren invadir el interior del cuerpo, ahí están, hay células de defensa, hay un grupo de células que se llaman células de Merkel y esas células son macrófagos que están atentos, están atentos, no dejan que entren microbios en la piel, es otra 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 área de defensa del cuerpo, entonces la capa más externa la capa más externa de la piel llamada epidemia está subdividida en múltiples capas que realizan funciones de defensa inmunológica, así, las capas de la piel suprime la respuesta contra numerosos microorganismos, están atentos, cuidan el cuerpo, entonces hay que cuidar la piel, hay que cuidar la piel, hay que dar un bañito de sol cuando se pueda, diez minutitos al mediodía para fortalecer la piel con calorcito, no mucho porque puede haber quemadura, diez minutitos de sol, ¿verdad?, protegerse adecuadamente y tonificar la piel con algún bañito de agua fría o de plano un bañito de temazcal para fortalecer la piel, ahí están las defensas, debemos de protegerlas, debemos de impulsarlas, las defensas orgánicas, entonces, maravilloso, el sistema cutáneo, área de defensa del cuerpo humano, muchas plantas medicinales son para la piel, fabulosas, ¿no?, entonces, así se debe de ver el asunto, el sistema cutáneo, es una barrera física, en el interior tenemos órganos, vísceras, tenemos huesos, músculos y el que cubre todo y el que le da sostén es la piel, así que si se rompe la piel, de inmediato debe de ser abordada para heridas, está la mercadela, está la árnica, cancerina, sábila, la sábila cuando hay una quemadura, de inmediato se debe de procurar cuidar esa área porque si se expone pueden entrar bacterias y esas bacterias si se dejan pueden ir ganando terreno y se van introduciendo al interior del cuerpo, entonces, hay que cuidar, entonces, la piel es una barrera física contra la invasión microbiana, así como se oye, invasión de microbios, no piden permiso, sino que se meten, entonces, por eso está la defensa orgánica, los queratinositos están en la piel, la parte de arriba, son la parte dura, la queratina es una proteína resistente que resiste los pellizcones, resiste piquetes de agujas, es una parte dura, ahí están los queratinositos, secretan defensinas que son aminoácidos de defensa y las citocinas que es un producto de defensa también proinflamatorias para proteger el área, o sea, proteger el área con un poco de inflamación, es problema cuando la inflamación ya se queda y es crónica, pero en un principio es importante la inflamación, los queratinositos que secretan las defensinas y citocinas que son moléculas de defensa en la piel, la dermis que es la capa que sigue, la capa de en medio, la dermis es la capa de en medio, contiene una población mixta de mastocitos, mastocitos es un grupo de células sanguíneas del sistema inmunológico que en su interior tienen histamina, tienen histamina, entonces cuando hay invasión de un alérgeno, polen de pasto por ejemplo o algún otro, ingresan al cuerpo por descuido, ingresan por la vía respiratoria, entonces los mastocitos liberan la histamina para promover un proceso inflamatorio de defensa, de defensa, entonces los mastocitos son importantes en el surgimiento y atenuación de alergias, está en el sistema cutáneo, pero también hay macrófagos, hay macrófagos y como ya se dijo, los macrófagos son células del sistema inmunológico que se comen las bacterias, entonces si un microbio llega, se asoma en la piel, los macrófagos lo atrapan y se lo comen y si es una epidemia o decir, una gran cantidad de bacterias o otros organismos, atrapan, atrapan al invasor y se lo llevan a los linfocitos para que los linfocitos generen un arma de defensa y puedan contraatacar la invasión, ha sido interesante, la piel es un, es el área más grande de defensa donde se desarrollan verdaderas campañas campales entre los microbios que quieren entrar y las defensas orgánicas que no lo dejan, así es, los macrófagos y células dendríticas, también las células dendríticas también dan pelea y también atrapan microbios y también presentan ese microbio a los linfocitos B para que generen más defensa, se clonen y se acerquen y combatan también la invasión y también en la piel hay linfocitos T, linfocitos T se forman en la médula ósea, maduran en el timo, por eso son linfocitos T y del timo ya maduros se van a las zonas de defensa, en este caso se van a la piel y ahí están presentes una fracción significativa de estos linfocitos T están en la piel y son los guerreros más bravos son los linfocitos T son los más aguerridos los más fuertes y no permiten el ingreso de microbios zonas de defensa entonces hay que proteger la piel un bañito de cedrón un bañito de romero de Santa María de albácar va a fortalecer las defensas orgánicas a nivel de la piel no por sentido común no hay que agredir la piel con con sustancias corrosivas que van a van a a perjudicar este van a perjudicar las defensas van a debilitar sino que hay que tomar el sentido común pero para tener sentido común hay que tener la información todo esto se ve en herbolaria avanzada está maravilloso sumamente importante el tema el sistema digestivo o también las vías digestivas es otro campo que se debe de cuidar para no permitir que ingresen los microbios al cuerpo humano áreas digestivas vías digestivas entonces el sistema inmunológico digestivo digestivo debe enfrentarse a la presencia de millones o billones de bacterias o sea hay muchas bacterias en la luz del intestino ahí están ¿verdad? por eso generalmente también se dice el cuerpo es agua y el cuerpo son bacterias o gran cantidad de bacterias algunas son tóxicas otras no ¿verdad? y hay que evitar un desequilibrio en la existencia de esas bacterias el cuerpo es sabio y ese equilibrio se lleva se llama homeostasis y hay un área sobre todo en el colon donde hay bacterias benéficas son muchas bacterias pero son benéficas y se le llama como la microbiota benéfica o la flora intestinal benéfica donde también hay defensas orgánicas entonces la inmunidad en el aparato digestivo está mediada por primer lugar recubrimiento de moco interno hay mucosidad en cada víscera este produce moco que impide la unión de los microbios a las células del aparato digestivo esa es la diferencia entre estar infectado y estar invadido porque puede puede haber bacterias pero si no están pegadas a la mucosa son expulsadas pero cuando ya las bacterias ingresan sus fimbrias o sus sus estructuras las las clavan en la mucosa ya se aferró pero el moco en este caso aquí está el ejemplo la mucosidad de los intestinos pues ese moco impide la unión de los microbios a las células del aparato digestivo fantástico entonces la presencia de células inmunológicas como los macrófagos otra vez los macrófagos los macrófagos son los que se comen las bacterias y los linfocitos ahí están ahí están presentes en el sistema digestivo las moléculas antimicrobianas como las defensinas que son aminoácidos o conjunto de aminoácidos que que se neutralizan neutralizan bacterias neutralizan virus neutralizan hongos son células antimicrobianas como las defensinas ahí están en el sistema en el sistema digestivo están en muchos sitios en todos los sitios en los tres sitios ahí están y esta es la vista endoscópica del exófago donde podemos ver observar el recubrimiento del mucoso de las paredes internas hay moco eso es favorable porque no permite que se peguen las bacterias pegándose las bacterias ya empieza a haber síntomas entonces el sistema digestivo la inmunidad en el aparato digestivo también está el sistema GAL que es un cúmulo de defensa del del tejido linfático o sea el tejido linfático que se encuentra justo debajo de la membrana mucosa en todo el sistema digestivo y hace defensa orgánica la la inmunoglobulina A está esta se pega a la pared de los microbios haciéndoles menos contagiosos es una forma de defensa de las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas en ocasiones las producen los linfocitos los linfocitos B o los otros tipos de linfocitos producen inmunoglobulinas y esas inmunoglobulinas se pegan a los microbios y los hacen menos agresivos esos son los sistemas sistemas de defensa las hay que estudiar las inmunoglobulinas entonces está interesante entonces hay muchas plantas para el sistema digestivo tiene que haber sobre todo plantas con aceite esencial el aceite esencial tiene actividad antiespasmódico que sí que no permite los espasmos son para los cólicos digestivos como la manzanilla y el cólico menstrual o cólico digestivo también para problemas sobre todo en tejido liso procesos inflamatorios como colitis gastritis enteritis entran plantas con flavonoides que tienen actividad antiinflamatoria como pues la mercadela llantén la manzanilla son para gastritis para colitis hay muchas plantas pero se tiene que explicar dónde actúan qué clase de tejido tejido liso qué parte a quién van a reforzar qué estimulan qué inhiben qué promueven qué hacen los componentes químicos de las plantas pues todo eso se ve en hervularia avanzada entonces es importante mencionar estos datos para poder tener claro lo que se ve en hervularia avanzada entonces este es el motivo de la presentación de estos datos ver la planta medicinal sus componentes químicos sus estudios farmacológicos en función de los problemas de órganos y sistemas en este caso sistema respiratorio sistema tegumentario que es la piel y el sistema digestivo y se ven plantas para cada para cada caso en este caso sistema digestivo infinidad de plantas es el es el sistema más este extenso muchas enfermedades por ejemplo diarrea pues son entran plantas contaminos por ejemplo hoja de guayaba romero y hoja de encino es una fórmula que no falla para problemas de la diarrea porque inhiben la producción de agua hacen actividad antiinflamatoria y hacen actividad antidiarreica son los taninos son astringentes es maravilloso comprender esto y explicar dato por dato del por qué sirve para cada problema para estreñimiento donde hay atonía intestinal atonía intestinal que no hay que no tiene movimiento entonces las heces fecales están estancadas y puede haber dos grupos de plantas plantas con musílagos como nopal fenogreco chía la malva malvavisco que se toma como té y hacen actividad lubricante por la acción de los por la acción de los musílagos sustancias gelatinosas que hacen resbalar las heces fecales y las expulsan pero en ocasiones eso no funciona tienen que ir plantas con antraquinonas y plantas con antraquinonas la sábila hojasen ruibarbo la caña fístula todas esas plantas tienen antraquinonas y estimulan las terminaciones nerviosas de los intestinos y provocan el movimiento peristáltico y se mueven los intestinos y expulsan las heces fecales para estreñimiento son otros tipos de plantas pero también hay otros problemas inflamaciones inflamaciones a nivel del intestino que son las enteritis pues son plantas antiinflamatorias no tienen que ir plantas que inhiban inhiban la inflamación entonces va llantén el que tiene más estudios como planta antiinflamatoria el llantén la mercadela la manzanilla para colitis para enteritis para procesos inflamatorios entonces el sistema digestivo incluye un sistema es más complejo incluye el hígado entonces tienen que ser plantas para hígado o sea plantas coleréticas plantas colagogas etcétera hasta cálculos biliares pero también se tiene que ver la parte del páncreas porque el páncreas como glándula tiene dos funciones lanza hormonas al interior que que y al exterior es la función del páncreas entonces al interior pues lanza insulina para que la insulina atrape la molécula y y la meta la ingrese a la célula y en el exterior produce jugos pancreáticos que van a mejorar la buena digestión la lipasa protease y amilasa son jugos pancreáticos que se juntan con la bilis y van a dar al dudeno para la buena digestión está fantástico todo este conocimiento de las plantas medicinales estructuras orgánicas enfermedades y tratamientos con plantas maravilloso muy importante así que vamos a reiterar la invitación vamos a ver la imagen de la invitación ahí tenemos la invitación para todo el público todo esto conocimiento de plantas medicinales anatomía y fisiología enfermedades de órganos se ve en asesoría en herbolaria avanzada ese título de asesoría herbolaria avanzada es nombre de la CEP a la CEP así lo llamó y la CEP autoriza al instituto Zapping que imparta el curso de herbolaria avanzada pues a todos los miembros de la sociedad que se quieran capacidad que se quieran capacitar para el trabajo es para el trabajo así es entonces asesoría herbolaria avanzada es para las personas que estén entusiasmadas que tengan gusto por aprender que tengan claro un futuro que te preocupen por la familia que se preocupen por la familia buscar beneficios a la familia que tengan buen corazón y puedan ayudar a la comunidad sugiriendo algunos usos de plantas para que puedan atender salud de primer nivel problemas de primer nivel entonces asesoría herbolaria avanzada es fantástico porque permite a todas las personas que ya saben herbolaria a que se certifiquen a que se certifiquen y adquieran un documento que los avale como expertos en el manejo de plantas medicinales o sea trae ventajas trae ventajas al público porque se certifica hay muchas personas que saben herbolaria e incluso maestros que dan clases de herbolaria y que bueno maravillosa noticia esta es la oportunidad para certificarse te certificas de la CEP te certifica como asesor herbolario o sea pues tienes capacidad para sugerir el uso de plantas medicinales esos son los términos correctos entonces asesoría herbolaria avanzada es un curso que inicia el 11 de septiembre son dos clases al mes fantástico una buena oportunidad ahí está el teléfono en pantalla pueden solicitar informes y apartar su lugar y adelante hay que apartar el lugar porque hay que juntar el grupo que por cierto va a ser un grupo chico y se va a registrar en la CEP se tiene que dar de alta porque pues esa es la norma son alumnos van a ser alumnos de la CEP ¿verdad? que toman la clase en el SAP y al terminar pues van a obtener un diploma de la CEP y ese diploma va a tener un QR ese famoso QR que ya es de la tecnología actual donde vienen los datos del alumno los datos del instituto y los datos de la CEP nadie te va a poder plagiar tu documento va a ser único y pues adelante ahí está la invitación asesoría en herbolaria avanzada inicia el 11 de septiembre estimados amigos que bueno que bueno que están conectados a esta transmisión vamos a ver los saludos vamos a ver los saludos del público y vamos a saludarlos ahí tenemos ahí tenemos algunos saluditos muy bien entonces vamos a saludos a todo el público que nos está nos está honrando con su presencia ahí está Bayolet Orsat ya está compartiendo muchas gracias Bayolet Orsat que estás compartiendo todas las personas que comparten hacen una labor social porque hacen que más personas se enteren de se enteren de pues de la transmisión escuchen vean ahí está Ana Jiménez que también está está compartiendo nos manda saludos ahí está Jafé Castro también buenas noches estoy listo para comenzar listo ya va a empezar a estudiar este curso Jafé Castro Rosy Martínez también manda saludos Rosy siempre nos saluda Rosy que bueno ahí está compartiendo Jessy García también está compartiendo buenas noches saludos un gusto escucharlo gracias Jessy gracias Virginia Hernández gracias por los grandes conocimientos y compartir compartir la experiencia y está en Chiapas Virginia Hernández está en Chiapas entonces ahí en Chiapas hay muchas plantas medicinales está mencionando una planta que le llaman Orosus hay que identificarla pero si es para tos pues también hay que considerarla la hierba dulce es otra planta el Orosus es una raíz es importada es una planta maestra y la hierba dulce el nombre científico es Lipia dulcis y si está dulce y es para tos y problemas digestivos es maravilloso hay que impulsar su cultivo muy bien vamos a ver otro saludo Adi Flores buenas noches he tomado tres clases muy bien explicadas aquí yo vivo ahí dice que está legalizado tengo entendido que es muy es medicina es medicinal bueno no nos metemos con plantas prescritas por la ley no nos metemos no podemos opinar sobre sobre esa planta Seguo Echoyor ya se inscribió ya se inscribió al curso de hervularia avanzada ya se inscribió y espero con gran emoción la famosa la fabulosa oportunidad para allá para la clase empezamos el 11 de de septiembre muchas gracias maestro Seguo Echoyor hay que recordar que el maestro Seguo Echoyor y es el maestro que da el curso de Temazcal Terapéutico son 5 clases maravillosas y pues es acceso directo todos los interesados cubren el ingreso y les dan de inmediato el acceso ahí está el maestro Seguo Echoyor me lo manda un saludo y nos invita también a que el domingo estemos en el Temazcal aquí en el Instituto Zapping se hacen dos temazcales dos baños de Temazcal uno que es sumamente fuerte para la gente ya muy experimentada y hay otro que es para personas que entran por primera vez a un temazcal entonces todas las consideraciones entonces son dos temazcales y los esperamos el domingo muy bien ahí está Claudia Ibañez buenas hola buenas noches gracias por compartir los conocimientos son cursos excelentes nos manda saludos Zapping que bueno gracias Claudia Martita León también Martita León Tejada que nos está saludando también que bueno gracias Martita por ese saludo que bonito Idalina Campos excelente tema muchas gracias por la información saludos para todos nos manda saludos para todos gracias Idalina y está compartiendo que bueno Jackson también buenas noches manda saludos nos manda un saludote ahí Luis Márquez buenas noches excelente la información siempre está aprendiendo y está compartiendo el maestro Seguo Echoyor dicen mañana es domingo y hay diplomado de Temazcal es cierto mañana hay clase de Temazcal mañana es sábado mañana es sábado y va a haber clase de Temazcal así que los que quieran ingresar a tomar la clase con el maestro Seguo Echoyor no se van a arrepentir hay clase de Temazcal que bueno todo el fundamento teórico y práctico pues adelante y el domingo pues hay práctica perfecto entonces todos los interesados mañana hay clase eso va por temas o sea que entran y le entienden bien es por temas entonces son inscripciones permanentes nos manda un saludo muchas gracias maestro Seguo Echoyor Virginia Hernández también Uri también está compartiendo nos manda saludos Virginia Hernández nos manda un saludo Zapping que bueno y tenemos ahí Carol Corona buenas noches gracias por esta valiosa información le gusta mucho que bien gracias Carol José Méndez Ventura linda noche ¿cuál sería el medio en el que se impartirán el curso? es curso presencial la mitad y la mitad es en línea así está el diseño en este curso de asesoría en herbolaria avanzada oportunidad para todos ¿verdad? así es estimados amigos están los teléfonos en pantalla pueden hablar por teléfono les mandan el temario y bueno está la ventaja de que la mitad es presencial y la mitad en línea lo importante hay que cumplir con las horas hay que capacitarse hay que hay que cumplir y obtener un reconocimiento oficial así que asesoría en herbolaria avanzada es un curso que tiene validez oficial todas las personas que se inscriban obtendrán un diploma de la CEP que es equivalente a una certificación el estado mexicano te reconoce que sabes plantas medicinales y que tienes capacidad para sugerir plantas medicinales así está es un documento oficial hay que aprovechar hoy por hoy no sabemos después si se puede seguir impartiendo pero hay que aprovechar la oportunidad y como va a haber grupos pequeños entonces hay que hablar por teléfono y apartar el lugar porque son grupos pequeños son grupos pequeños hay que darlo de alta en la CEP son alumnos de la CEP así es vamos entonces asesoría en herbolaria avanzada empieza el 11 de septiembre vamos a ver otra invitación ahí tenemos ¿verdad? ahí tenemos técnicas de masaje tiene que aprender masaje y bueno descontracturante y tejido profundo es un nombre que dio la CEP está bien todas las técnicas de masaje profundo trae el temario trae el fundamento principalmente como en terapia el masaje terapéutico es terapéutico ahí está el teléfono en pantalla soliciten el programa se los envían y se deciden y adelante técnicas de masaje descontracturante y tejido profundo empieza el día no se ve bien 17 de agosto 7 de agosto el 7 de agosto o sea ya falta poco hay que inscribirse porque son grupos pequeños hay que más en este que está más cercano son grupos pequeños y hay que registrarse cuanto antes perfecto vamos a ver el otro ahí técnicas de relajación ahí está 14 de agosto técnicas de relajación el yoga flores de vasta y todo lo que es relajación muchas personas ya se saben eso se lo saben bastante bien les falta una certificación pues ahí está la oportunidad a técnicas de relajación 14 de agosto no hay que dejar pasar esa oportunidad para poderse certificar todas aquellas personitas que manejan esas esas técnicas perfecto muy bien vamos a ver otra invitación ahí está habilitación física y habilitación física son las quiro las quiroterapias los quiroprácticos son gente que pues ha tomado cursos en varios sitios ya sabe son expertos pero requieren una una certificación pues aquí está la oportunidad habilitación física funcional ¿verdad? inicia el 14 de agosto es importantísimo ese dato y es un documento oficial perfecto hay que aprovechar el instituto Sapping tiene 16 cursos de la SEP solicita información y se los envían y ahí usted escoge el que más le convenga el que más le según su vida profesional su vida cotidiana lo que usted necesite aquí se puede certificar inscribiéndose a ese curso habilitación física funcional vamos a ver otro tema esta aplicación de aceites esenciales a través de técnicas de masaje ahí están dos conocimientos dos oportunidades en un solo curso todo lo que son los aceites esenciales maravilloso plantas aromáticas aceites esenciales preparación de aceites esenciales en algunas técnicas de masaje pues perfecto está todo completo empieza el 21 de agosto el 21 de agosto y bueno parece que está lejano pero los días se van muy rápido hay que inscribirse para hacer el grupo y registrarlo así es el 21 de agosto los esperamos a ver si hay otra invitación el instituto Sapping tiene 16 cursos de la SEP ahí está cosmetología corporal no nada más se trata de la belleza física sino que también esa es la ventaja en el instituto Sapping que le dan el enfoque de la medicina complementaria enfoque holístico no es así lineal sobre unas horas sino es holístico toda la medicina complementaria entonces con metodología corporal se tiene que aprender el sistema el sistema este tegumentario lo que es la piel y también el sistema muscular y dieta terapéutica y todo lo que implica belleza corporal ¿verdad? y el manejo de aceites esenciales los famosos baños plantas aromáticas etcétera está maravilloso ¿verdad? está el 28 de agosto ¿verdad? el 28 de agosto empieza ese gran curso ahí está el teléfono en pantalla soliciten informes y le mandan el temario perfecto vamos a ver otra invitación ahí tenemos aplicación de la herbolaria ahí está conocimiento práctico de la herbolaria aplicación de la herbolaria en técnicas de masaje y spape hispánico hay tres tres oportunidades en un solo curso todo lo que es la herbolaria selecta es bueno eso técnicas de masaje o sea técnicas de masaje y spa prehispánico spa prehispánico que se dice prehispánico pero es spa en general entonces pues adelante 11 de septiembre es el 11 de septiembre empieza ese gran curso maravillosa oportunidad hay que hay que inscribirse ¿verdad? así que ahí tenemos otro asesoría en herbolaria básica ese gran curso de asesoría en herbolaria básica es para las personas que no saben gran cosa o saben poquito o no saben nada pero tienen pero tienen entusiasmo tienen ahínco tienen este gusto quieren aprender tienen mucho interés es para ellos asesoría básica asesoría en herbolaria básica se dice herbolaria básica pero en realidad es de nivel lo va a dar el maestro José Luis Vázquez Vázquez y es un maestro extraordinario aprendes muy bonito aprendes muchas cosas entonces hay que inscribirse pero eso es para las personas que que apenas van empezando a comprender a usar la herbolaria asesoría en herbolaria básica empieza el 18 de septiembre el 18 de septiembre y ahí está ya está llenando el grupo ese se está llenando muy rápido así que las personas interesadas ahí está el teléfono en pantalla inscríbanse y adelante pues así es hay que hay que ver la oportunidad y las oportunidades son para agarrarlas en el momento estimados amigos vamos a reiterar la invitación el motivo de la exposición es para invitarlos a este bonito curso que se llama asesoría en herbolaria avanzada que su servidor Guiero Mendoza va a exponer y empezamos el 11 de septiembre así que todos los interesados inscríbanse porque tenemos que hacer el grupo y registrarlo en la SEP y el tiempo se va muy rápido entonces van a ser grupos pequeños o sea que va a haber cupo limitado así que los interesados pueden inscribirse y adelante muy bien estimados amigos muchas gracias por estar en la transmisión nos vemos hasta la próxima y que descansen bien y hasta luego muchas gracias gracias